hola amigos es mónica del programa de visitas a casa hoy vamos a cantar estrellita dónde estás los invito a cantar conmigo estrellita dónde estás me pregunto qué serás en el cielo o en el mar un diamante de verdad estrellita dónde estás me pregunto qué serás cada vez que cantamos con nuestros bebés son nuestros niños ellos están desarrollando conexiones fuertes en su cerebro en la repetición también estamos apoyando el aprendizaje de su lenguaje además de crear un apego con ellos los invito a cantar con sus niños durante la rutina diaria nos vemos la próxima gracias